Aquí estamos, entramos ahí sí Ahí estamos, claro Bueno niños, ustedes la pidieron y se los prometí Principalmente a la banda Cementera Que anoche platicábamos Acerca del tema de Tito Hay algunos medios enojados Pero Tito, bueno, primero te saludo Es un agasajo estar aquí contigo La gente está como enojada pero de dolor De tristeza, que no se me vaya Tito ¿Por qué se me va? Los cementeros están así ¿Qué les dices, carnalito? No, en principio, pues La verdad que yo de alguna manera Sentí todo el afecto, todo el apoyo Vi a Twitter, iba siguiendo Todo esto que tú me comentas Pues a mí me lo hacían llegar también Y estuve en Argentina Te digo el día ese, como lo comentaba hace ratito El día que anuncié que las cosas no seguían Recibí en media hora Como 20.000 20.000 menciones De alguna manera, no, de tristeza De angustia porque no me podía quedar Pero Pues bueno, lo decía recién, ¿no? Creo que todos hicimos, todos pusimos lo mejor de nosotros para que las cosas lleguen a buen puerto Muchas veces por opiniones diferentes O por proyectos diferentes Pues las cosas tienen que cambiar Es una lástima porque pues yo me he identificado siempre con ellos Siempre me han Hecho sentir de maravilla Y yo lo voy a agradecer siempre Y lo dije Ve a Twitter también, en mi corazón siempre van a estar Porque cambia de equipo Porque vaya donde vaya Eso nunca va a variar Lo que Lo que yo siento por el club y por la gente Totalmente de acuerdo Tito Porque Yo doy fe Yo te vi Y lo dije a lo largo del torneo Que estuve muy cerca de ustedes esta vez Tito Villa es un hombre que deja El 150% en la cancha Por su equipo Por sus colores Porque es un profesional Pero también hay que entender Que por más que uno esté enamorado de una institución Si de repente hay intereses diferentes que se vale Pues es momento de seguir adelante Y tú eres un profesional y lo somos todos Y pues así es esto Sí, porque O sea, incluso el hecho de De poder seguir en México también Pues yo Yo quería que Cruz Azul Cuando ya vi que las cosas no No seguían a buen puerto Pues yo quería que Cruz Azul también recibiera algo Porque siempre me han brindado todo Y pues yo me podía haber ido A cualquier lado Y sin que Cruz Azul Participara de nada Y el contrario Pues por lo menos estoy Estoy dejando buenas cuentas En cuanto a números y demás Porque Pues ellos van a recibir una remuneración importante En cuanto a mí Y de eso se trata, ¿no? De ser agradecido Yo jamás le voy a reprochar nada a nadie Porque entiendo y pienso De que ellos también pusieron lo mejor de sí Claro Pero Esto es fútbol Pues todos tenemos Una vida por delante Así es Y seguramente ellos En sus proyectos A lo mejor interesaba O veían otra cosa que yo no veía Y fue por eso que cada uno Decidió tomar su camino Pero eso no quita Todo el amor Y el cariño mutuo Que nos tenemos con la gente Y con todo mundo aquí Créeme Créeme Mi querido Tito Villa Que te comprendo más De lo que crees En este momento Querido amigo Oye Última ¿Te enteraste que había jóvenes Seguidores de Cruz Azul Que querían venir aquí A la casa de Cruz Azul A manifestar su apoyo a ti A pedir que no te fueras A todo esto ¿Te enteraste? Mira Lo alcancé a ver En algún tweet Que seguro me han mandado Y pues son cosas que Que uno las entiende Pues a mí En lo personal Me daría pena Que venga gente A reclamar por mí Porque La verdad que Nunca he podido Nunca Esto no es tenis Lo digo siempre Pero nunca hemos podido Darle un título Y así toda la gente Se manifestó espectacularmente Siempre para conmigo Entonces Me daba como un poco de pena Que pasara eso Pero bueno Eso significa que Como lo decía antes Que por ahí mi paso No fue en vano De que Respondí siempre De la mejor manera que pude Futbolísticamente Y humanamente Y creo que es mucho Es mucho el valor Que es Que es lo que la gente Realmente recibe Y percibe de mí De acuerdo Pues te dejo Con la gente de Cruz Azul El tiempo que quieras decirle De despedirte de ellos La gente estaba esperando Estas palabras tuyas Tito Como lo hacemos aquí en el blog En donde es más personal Más de cuates La banda no se equivoca Y en muy poco tiempo Te convirtió en ídolo de Cruz Azul No se equivoca la gente Diles lo que gustas amigo No En principio Agradecerles El cariño Que siempre han tenido Para conmigo Saben de que Siempre van a estar En un lugar aquí De mi corazón Y que aunque cambie De equipo Cambie de nombre Cambie de lo que sea Pues siempre El cariño va a ser mutuo Como ustedes me lo han brindado siempre Y no tengo más que palabras De agradecimiento De gratitud Tanto mía Como de mi familia Porque mi familia Siempre se ha sentido Muy Muy arropada Por todos ustedes Así que eso para mí Tiene un valor muy especial Los quiero Les agradezco mucho Todo Un cariño Personalmente Gracias Gracias Tito Por tu amabilidad Para hacer mi chamba También Eso te lo dije En un Twitter Y te lo digo aquí de frente Muchas gracias Eres un tipazo Eres un jugadorazo En la cancha Y sé Como te lo dije también Vas a tener suerte A donde vayas Vas a tener fortuna Suerte no Porque tienes talento Entonces te va a ir muy bien Te va a ir de maravilla Donde estés Y vamos a seguir Muy de cerca Tu carrera Tito Muchísimas gracias Un abrazo a todos Y gracias a ti Ahí están niños Tito Villa